En estos momentos se da un acuerdo Nada más estaban manifestando que estaban causando daños a la propiedad de gobierno Ahorita olvidamos que lamentablemente la comunicación no está tan plena No se permite el observar que una pluma pudo haber sido dañada No podemos decir que realmente hayan sido ellos en su intervención pacífica Nosotros los estamos viendo que están tranquilos No están agresivos, no están tratando a nadie Por lo cual nosotros continuamos con discusión Y están nada más únicamente a ellos No se preocupa lo más ¿Me cae aquí el perito? No, aquí hay un perito ¿Sí? Gracias